Soy de compañera, mi mejor amiga es Isabela y Tati. Tengo un montón de mejores amigas, pero no la voy a decir porque ellas nada más son mis mejores amigas. Ok, ahora, ¿quién es tu compañero el que vino la otra vez? Ah, el Santiago. A ver, bajamos un poquito acá la compu. Ah, porque no se te veía, mira, ahí está. Santi es el que vino el otro día? Sí. El que hace el personaje de Voldemort. Sí, él es mi amigo. ¿Y vos tenés ahí también algún personaje o...? No. ¿No? ¿Y qué te gusta hacer? Me gusta jugar básquet y también me gusta hacer gimnasia artística. Claro, mira esto. Ahí está esa camiseta, mira lo que es tremendo. Va a venir, va a venir, Isa. Pasá, pasá, pasá. Ahí tiene el micrófono de mano, Cristian. Fui a presumir. Hola, Isa, ¿cómo estás? Qué linda, Isa. Qué lindo tu buzo. Perdón, yo la voy a saludar de nuevo. Bueno. ¿No? ¿Te ves conduciendo toda esta semana, Isa? Si no termino hoy la mañana. ¿Puedes venir todos los días? Hasta el viernes, ¿no? La mamá dice que sí, vos podés venir. Sí. Después te explicamos la rutina, todo, y vos conduciste, ¿estás de acuerdo? Bueno. Bueno, buenísimo, listo. El reemplazo venimos con la... Me gusta esto, la número 2, la número 3. Contanos, ¿dónde entrenan? No, 31 no, dice. En el parque San Martín. Ah, ahí en la punta, es que está buenísima la cancha nueva. Sí. ¿Y qué días vas? O cuántas veces, todos los días, dicen por acá. Sí, casi todos los días. ¿A qué hora? A las... A veces después de comer. A veces después de comer. Hay que terminar y abrigarse rápido, ¿no? Sí. A enfermarse, porque está frío ahora. Qué bueno. Bueno, y contanos, ¿qué trajiste, Isa? Traje bizcochuelos. ¿Los hiciste vos? Mi mamá los hizo y yo les ayudé. Ah, ¿y cómo se llama la mami? Carolina. Hola, Caro. Buen día. Buen día. Gracias por venir. Muchas gracias, Caro. Bueno, Isa, no sé, ¿querés mandar saludos a alguien? ¿De quién nos acordamos hoy, en este día tan lindo, en que sos la conductora de Arriba Jujuy? Quiero mandar saludos a toda mi familia. A mi abuelo, a mi abuela, a mis primas y a mi tío que vive en Buenos Aires. Ah, muy bien. Y a toda la escuela Montiagudo. Sí. A toda la escuela Montiagudo. Tenemos mucho público de la escuela Montiagudo. Vamos muy bien. Ya voy a hablar con un par de la escuela Montiagudo. Me quedo en el charlito pendiente. Bueno, uno de ellos es compañero de Isa. Decirle que ya vamos a hablar el tema de la foto. Te trajeron foto acá. Vamos a hablar. Te trajo la foto de Cristian modo modelo. Modolo. Modo modelo. Y qué es lo que más te gusta de la escuela, de ir a la escuela. Física. Física. Sí. Ah, muy bien. ¿Ya te dieron la libreta o todavía no? No, todavía no. ¿Y cómo crees que te va a ir? ¿Bien? Sí. ¿Todo aprobado? ¿Todo de 10? Muy bien. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la que menos te gusta? De matemática. Pero le mandemos saludos a la diseño. ¿Cómo se llama? Mi diseño se llama Mónica, que es la de lengua, y Lorena, que es la de matemática. ¿Todo de 11 años?